Este juego tuyo me va a matar Dulce pecado, estoy desarmado Y cada miradita me deja cao De medio lado, desafinao Y ya no puedo más, tú dime de qué vas Dejándome soñar, si me das un like, sonríe si te vas Prefiero no pensar, siempre espero más de lo que me das Déjame entrar en tu laberinto Y tú, me tienes contento Contento, me tienes contento Tú, lo único que quiero es que me dejes pasar dentro Contento, me tienes contento Contento Cuando me miras, contento Miras, me tienes con te vacilas Lo único que quiero es que me dejes pasar dentro Cuando me miras, contento Miras, me tienes con te vacilas Contento Cientos de mensajes sin responder Cielo nublado Sigo planchado Cuentos y poco que hacer Mi vida del revés Y aquí sigo a tus pies Y ya no puedo más, tú dime de qué vas Citándome en un bar Llegaré puntual, me tocará esperar Prefiero no pensar, si aparecerás Con ti votarás Y déjame entrar en tu laberinto Tú, me tienes contento Contento, me tienes contento Tú, lo único que quiero es que me dejes pasar dentro Contento Me tienes contento Tú, contento Cuando me miras, contento Miras, me tienes con te vacilas Lo único que quiero es que me dejes pasar dentro Cuando me miras, contento Miras, me tienes con te vacilas Contento Si cuando te busco te cambias de acera Yo sigo pa'lante y llega la primavera Que sí, que no, que ya te diré algo Tira la margarita que yo esto lo valgo Harto de empujar, yo solo no quiero malgastar Mi tono Estás o no, estás con todo Con todo Me tienes contento Cuando me miras, contento Miras, me tienes contento Tú, lo único que quiero es que me dejes pasar dentro Donde miras, contento Miras, me tienes contento Miras, contento Lo único que quiero es que me dejes pasar dentro